hola amigos mi nombre es duriel martínez y en esta oportunidad les quiero hablar de uno de los aceites que más se está utilizando en el mercado uno de los aceites que más están comprando las personas uno de los aceites los cuales las personas están poniendo más fe y más confianza como lo es este el aceite de cannabis de marihuana o de cáñamo bueno este aceite sirve para muchos muchos tratamientos de muchas enfermedades entre los cuales tenemos la diabetes entre los cuales tenemos el cáncer entre la persona que sufre de epilepsia la persona que sufre de convulsiones la persona que tiene tumores cerebrales la persona que tienen dolores incontrolables está utilizando el aceite de cannabis de cáñamo o de marihuana para estos dolores que ya cada vez en nuestra sociedad son más frecuentes debido a que las enfermedades pues a medida que pasando el tiempo ya son más y más y más y hay mucha mortalidad de gente bueno está este aceite de marihuana de cannabis o de cáñamo personas que sufren de cáncer cáncer no se ha encontrado una cura para el cáncer ni ni sé que haya algo que cure el cáncer pero no se puede curar pero se puede tratar el cáncer se puede tratar y con este aceite de marihuana persona que tiende a tener cáncer pues sufre un dolor unos dolores impresionantes tremendos y consumiendo este aceite puede controlar los dolores solamente con tres botas de cáncer con tres perdón con tres gotas de de cáñamo debajo de la lengua una dos tres puede controlar esos dolores tan fuertes que produce el cáncer para la epilepsia para la diabetes para las personas que sufren de asma las personas que tienen tumores cerebrales pueden utilizar este aceite este aceite también sirve para otras cosas como son el insomnio la ansiedad la depresión dolores de reumatismo dolores de artritis es uno de los aceites que más se utiliza es un aceite que también sirve como alimento contiene omega 3 6 y 9 un aceite bastante beneficioso bueno los jóvenes de hoy en día lo están utilizando muy mal están dando mal mal uso a la planta porque es una planta que de verdaderamente en mi concepto no debería ser ilegal debería ser legal si debería ser legal pero dándole buenos usos a esta planta la cual ayudaría muchas personas a mucha gente a tratar sus problemas sus dolores sus enfermedades del día a día pues que les digo el aceite de cannabis se consigue en centros naturistas o uno mismo lo puede fabricar en una oportunidad que tengamos más adelante les enseñaré cómo se fabrica el aceite de cannabis o de cáñamo y también pues se utilizan otras cosas y se hacen como es este esta pomada esta viene con marihuana y con coca y es muy buena para el reumatismo artritis dolor de espalda dolor de hombros un dolor de cabeza un dolor de migraña pues uno destapa la pomada se unta un poquito acá otro poquito acá y el dolor pasa esta pomada la fabrican con lo que es el mentol el alcampor el salicilato la trementina y es muy buena y tiene un olor muy bueno un olor que a mí me parece que es bastante bueno no me no me fastidia ni me estresa a otras personas no les gusta el olor que que tiene la pomada bueno amigos tratemos de aprender cada día más y pues ayudenme suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios cualquier pregunta que tengan yo con gusto se las resolveré se las contestaré soy una persona bastante conocedora tengo conocimientos en aceites esenciales y les puedo resolver cualquier pregunta que tengan o cualquier duda compartan comenten y critiquen y no olviden que el aceite de marihuana es un aceite que puede ayudar a algún familiar que tengamos alguna persona que nosotros conozcamos lo podemos recomendar es muy 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 excelente hay enfermedades que no tienen cura pero se puede tratar y ayudar a la persona a que no sienta tanto dolor y pues todos nos tenemos que morir algún día no y pues yo creo que con este aceite pues la persona se ayuda más y puede tener una muerte más digna sin tanto dolor ya que el aceite bastante bueno pues lo digo porque un familiar sufre de problemas de depresión de ansiedad y y pues le recomendaba el aceite y me ha dado las gracias yo lo fabrique y se lo regale y pues siempre me llama me agradece me dice mira duriel el aceite que tú me diste es muy bueno me ha servido mucho muchas gracias persona no encontraba qué hacer tomaba una cosa otra a los médicos les formular muchas cosas y no encontraba qué hacer entonces me pidió ayuda y yo dije bueno amigo mira yo te puedo regalar esto y pruébalo y me dices qué tal te parece y no y la persona ha estado más recuperada mejor y bueno los dejo porque de pronto les parece muy aburrido la explicación sobre el aceite casi se me cae bueno amigos cualquier duda que tengan pues dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal mi nombre es turiel martínez